¿Qué es la mediación cultural? O asimilar conceptos que suelen surgir en otros contextos. Yo voy a hablar fundamentalmente a partir de quizá un lugar paralelo al de la mediación, pero tratando de hacer un tejido, acercándonos hacia la mediación, fruto de la experiencia principalmente con programas que se enfocan a lo que técnicamente llamamos desarrollo de públicos o formación de públicos. Estoy consciente que, como bien se decía en la mesa anterior, hay muchos a veces conceptos que se sobreponen o que entran en pugna y hay quienes, por cierto, ven en esto una postura ideológica. Cuando trabajamos con públicos no estoy seguro que podamos reducirlo a una postura ideológica, porque si algo tienen los públicos es que son diversos, que no existe el público general y eso es lo que más aprendemos. Pero si quisiéramos hacer una historia respecto a este tema, sin duda podemos convenir que en la década de los 90, fundamentalmente, se produjo un cambio en la relación de los espacios culturales y su mirada frente a los públicos. Algo que se venía de alguna manera incubando en los años 80, se hace evidente en los 90, pero sobre todo en el día a día ya comienza a ser un discurso con posterioridad al año 2000. Y que tiene que ver con el rol que los espacios culturales, los teatros, los centros culturales, los museos, en general los organismos culturales, venían teniendo en relación a ser espacios de presentación, espacios de contenido, espacios que generaban una programación. La pregunta que comenzó a surgir y se comenzó a hacer evidente por distintas razones, tenía que ver cómo eso dialogaba efectivamente o no con los territorios, con los públicos y con las personas que allí residen. En general, el discurso que hubo en buena parte se concentró en pensar a esos públicos desde el rol de la recepción, cuál era el tema de la recepción de la obra, cómo se construía comunidad a partir de la recepción o cómo se generaban también comunidades a partir de la participación. Pero yo diría que es el año 2000 con la publicación del libro de Lucina Jiménez, El lado oscuro de la sala, donde efectivamente se hace manifiesto que al menos en Latinoamérica comenzaba ya a tomar carne la mirada respecto al rol que debían jugar los públicos. Y eso fue de alguna manera despercudir a las organizaciones, a las instituciones. Si lo ponen en contexto en Chile, fue también una pregunta sobre el rol que podía cumplir la institucionalidad que en ese momento existía, que dependía del Ministerio de Educación. Y lo que vimos, por cierto, en un momento dado, fueron las preguntas de cómo el Estado podía seguir invirtiendo en creación y descuidar a los públicos, cómo los fondos concursables podían seguir trabajando en reparar aquel vacío que se produjo en la política cultural durante la dictadura, pero cómo integrar en esta conversación a los públicos. Y sin duda que esto coincide con un espíritu de época del 2000, que era la siguiente década y iba a estar marcada por la pregunta sobre qué hacemos con los públicos del hoy. Digo esto y enfatizo los públicos del hoy porque cuando se hablaba de públicos en el siglo XX, más bien se pensaba en esa utopía, que trabajar con la educación era formar públicos. Lo es, sin duda, pero es formar públicos del mañana. ¿Qué hacen las instituciones? ¿Qué hacen las organizaciones? ¿Qué hacen quienes están en el campo cultural con los públicos del hoy? Y ese es el cambio de eje, yo diría, y que Lucina Jiménez, una antropóloga mexicana que además tiene un discurso sobre la democracia cultural muy significativo, muy relevante, comenzó a instalar, en paralelo a Néstor García Canclini, pero yo diría que en ella podemos ver a alguien que trabaja en el campo artístico, que gestiona un espacio en Ciudad de México, pero que además tiene un discurso más transversal en relación a la realidad que enfrentan en los distintos contextos la gestión cultural. Ahora, cuando decimos que cambia el eje, ¿qué implicancia tiene? Me atrevería a decir hoy que la implicancia es que para las organizaciones todavía sigue siendo un tema nuevo, porque significa abrirse y revisar los procesos que desde el siglo XIX prácticamente se instalaron como los procesos para pensar una organización cultural. Poner a los públicos en el centro de la conversación significa revisar lo que entendemos por comunicaciones, lo que entendemos por curatorías, por programación, por participación efectiva o no, y no estoy seguro que esos cambios se hayan logrado de manera concreta. Creo que todavía estamos en un periodo de bisagra y creo que todavía estamos preguntándonos más bien cómo en la práctica lo hacemos. Sin duda que detrás de estas preguntas se asienta este diagnóstico que en distintos contextos suele coincidir la insatisfacción que en general existe por la baja participación de las personas en el campo de la cultura, la baja participación, pensándolo o desde el consumo cultural o desde el acceso o desde la participación. Si miran números, si miran encuestas comparativas que se pueden hacer entre países de Latinoamérica y Europa, el porcentaje de participación en la práctica ronda en torno al 23%, 23, 25% eso es una alta cifra. Y la utopía es que la mayor cantidad de personas pudieran participar. Luego se genera la discusión de qué es participación, definimos la cultura desde el consumo cultural, lo definimos desde el acceso. Son preguntas, por cierto, que dinamizan esta conversación cuando comenzamos a hablar de público. Pero en lo que sí podemos coincidir en que en general, en todos los contextos, lo que se viene observando de manera concreta desde fines del siglo XX, es que la reticencia de un número importante de la población a participar efectivamente en la oferta artística, el hecho de que el consumo cultural o la participación está directamente asociado al nivel socioeconómico de la población y en contextos de desigualdad esto se acentúa. Y también algo que suele estar fuera del debate en general cuando se habla de públicos, que el grupo etario de mayor edad, los adultos mayores, tienen bajo nivel de participación, probablemente porque no hay una oferta pensada para ellas o porque las estrategias no los ven necesariamente como parte del campo del consumo cultural. Probablemente esto tiene en gran medida que ver con toda la escuela francesa que vuelca su foco en el sistema educacional como el gran aliado para el desarrollo de públicos, dejando probablemente afuera quienes no están en ese sistema. Cuando tenemos cambios en la pirámide de la población, sin duda que esta es una temática fundamental, como estamos pensando la vinculación del adulto mayor con el sistema cultural. En Valparaíso esto se agudiza más, ya que es una de las regiones y una de las ciudades con la mayor tasa de adultos mayores. Pero también hay algo significativo y que es indudable, que va en paralelo a esta conversación sobre los públicos, y que tiene que ver con el hecho de que en los noventas cómo se masifica la industria de la entretención, cómo esa industria de entretención con su lógica de marketing incide indirectamente o directamente en el campo cultural y a la vez cómo después del 2000, particularmente desde el 2005 en adelante, comienza la masificación del uso de las nuevas tecnologías y particularmente de los teléfonos inteligentes. Esto cambia la posición que las personas tienen en relación con los contenidos. Y sería un despropósito desconocer cómo este nuevo escenario incide en la predisposición que las personas van a tener para toda estrategia de formación de públicos, de desarrollo de audiencias. A fines de los años 90, Beatriz Salo lo decía y lo describía como el hecho de que los públicos comenzaban a independizarse de las instituciones tradicionales, sobre todo en lo que eran las políticas del gusto. Pero la implicancia que tiene esta afirmación es mucho más que solo del campo del gusto, tiene que ver con un público que comienza a validar sus decisiones sobre cuándo, cómo y qué ver o dónde, cuándo, cómo decidir, qué consumo cultural realizar. Hoy día, un pensador más de las artes visuales, un crítico de artes visuales como Boris Groys, pone el acento, siguiendo en esta línea de reflexión que hacía Beatriz Salo, en el público que es resultante de la masificación precisamente del uso de los teléfonos inteligentes, que es un público que parece no estar presente, un público que aparentemente está conectado, pero en verdad no está conectado con el presente, y que él define como espectadores en movimiento, espectadores en flujo, en un contexto en que además las artes se ven afectadas por este nuevo escenario. ¿Qué queda frente a este nuevo escenario en que se generan más proyectos de los que se realizan, en que la historia del arte podría contarse a partir de la realización de proyectos en lugar de las obras? Esa es una visión que tiene Boris Groys sobre lo que estamos viviendo. Probablemente queda la opción de sumarse y entrar en esta dinámica, o bien replegarse y formar movimientos, que son lo que vemos también, de participación activa, de trabajo con las comunidades, y seguramente yo diría que esos son los dos ejes que este escenario está generando. ¿Estamos en línea? ¿Estamos en las redes? ¿Participamos allí? ¿O nos replegamos y optamos por, probablemente, el contacto cara a cara con los públicos? Puede ser un manifiesto atendible, plausible, y yo pienso también que en un punto muy necesario. No obstante, no es claro si los espectadores y los públicos de hoy están del todo disponibles para ese discurso. Las experiencias en ese sentido son dispares. Pero también, como dice el mismo Boris Groys, hoy vivimos un momento, como nunca en la historia, de alta generación de textos, de contenidos visuales, en que los públicos se han transformado en productores de contenidos. Y la cantidad de contenidos que hoy se generan difícilmente podrían ser vistos por alguien. La paradoja es que la cultura de masa se transformó en una cultura que genera contenidos en tal nivel y con tal velocidad que difícilmente alguien podría dar cuenta de esta masa de contenidos. Como bien dice esa cita, a propósito de lo que se está viviendo, hoy existen millones, mientras que antes un pequeño grupo de elegidos producía imágenes y textos para millones de lectores y espectadores, ahora millones de productores producen textos e imágenes para un espectador que no tiene tiempo o tiene muy poco tiempo para leer y ver. A mí me gusta, o me inclino, por partir desde aquí, en pensar cuando hablamos de públicos o cuando hablamos de estrategias para los públicos, porque siento que esto es lo más cercano con el cotidiano, con lo que nos enfrentamos. Sobre todo cuando uno ve cómo aumenta la tasa de penetración de las redes sociales o el uso de teléfonos inteligentes, la proyección para los próximos cinco años en que en Latinoamérica es que el incremento o la existencia de teléfonos celulares será en relación a la población de un 157%, es decir, 1.5 teléfonos por persona en solo cinco años a nivel de Latinoamérica. Con esas cifras probablemente tenemos que tener a la vista lo que estos aparatos están generando en la relación de las personas con las posibilidades de participación o no y con las propuestas artísticas. Hay una manera de pensar este escenario y es caracterizar a este nuevo espectador que vivencia en general la realidad mediatizándola con sus equipos registrando fotografías, registrando videos. Es un espectador básicamente infiel, es decir, un espectador difícil de predecir en sus gustos y en su nivel de fidelización en relación a una organización, en relación a a una disciplina artística. Es un espectador crítico. Probablemente esto tiene que ver en gran medida con la apertura desde el 2007 o la masificación de las redes sociales que valida el discurso personal como el discurso comparable o con el mismo nivel de validez de cualquier persona que tiene acceso a las redes sociales y por ende es un espectador que se instala desde allí. Es un espectador participativo en el sentido que quiere vincularse o al menos quiere de alguna manera incidir en lo que ve, en lo que se le invita, en aquello que se le propone. Es un espectador conectado en gran medida y conectado a más de una plataforma. Esto ha generado este síndrome que se llama FOMO que es el síndrome de atención o desatención como quieran verlo en que alguien nunca está presente del todo acá sino que está siempre con la ansiedad y la sensación de estarse perdiendo algo y eso es la ansiedad que se manifiesta en estar preguntándose qué está pasando con su teléfono y esa revisión frecuente del teléfono. Se dice que dos tercios de la población a nivel mundial padecen de este síndrome que se llama FOMO. Es un espectador que en este contexto es particularmente devorador de imágenes particularmente audiovisuales. Es lo que algunos estudios de consumo cultural han caracterizado como el prosumidor es decir un productor más que un consumidor de contenidos culturales lo que tiene la implicancia de que se vincula con las disciplinas artísticas a partir del hecho de ser precisamente un productor de contenidos y que es una característica de los nativos digitales sobre todo por la facilidad de acceso a las nuevas plataformas o nuevas tecnologías y es también otra caracterización surgida desde la sociología un consumidor omnívoro en el sentido de que es difícil poder asociar solamente un tipo de socialización o un tipo de clase social o un tipo de pertenencia a un grupo con un consumo cultural en particular. O sea, hoy día los públicos son públicos de la música popular o pueden serlo de un concierto de Madonna un día de ópera al siguiente día es un público que transita más poroso que transita con mayor regularidad entre distintas disciplinas y por cierto como queda claro en esta fotografía es un público que se vincula en general con la realidad a través de plataformas digitales podemos tener posturas si esto es una desintegración de la comunidad como amenaza esto al tejido social si esto genera una fragmentación más bien más que una conexión pero indudablemente este es un escenario con el cual debemos trabajar y desde allí probablemente revisar lo que Pierre Bourdieu que es el padre de todo el discurso sobre los públicos un sociólogo francés reconocido por su libro La distinción que es el resultado de los estudios de públicos de museos que hizo en los años 60 y que de alguna manera es la matriz desde la cual provienen los discursos sobre mediación y en contraste con él también provienen los matices de discursos sobre formación de públicos o desarrollo de audiencias lo que sabemos de Bourdieu que seguramente ustedes ya lo han debatido tiene que ver con cómo el gusto o el hábito o el consumo cultural o el hecho de que alguien se convierta en espectador de una disciplina artística está fuertemente definido por la pertenencia a una clase social siendo Bourdieu de los años 60 hablamos de clase social hoy día probablemente podríamos hablar de sector social o grupo económico pero es la socialización el agente de socialización el que define que alguien va a ser público o espectador de una disciplina o de otra Bourdieu avanza más todavía y dice que también la postura ideológica define precisamente si alguien es público de una disciplina u otra siendo muy sintético diríamos que el aporte que hace Bourdieu y que cuando uno hace estudios de público hoy día de que se reafirma establece que en las capas altas de la sociedad o las de mayor poder socioeconómico es la familia el agente que define la práctica y el consumo cultural en las capas medias en los sectores medios es el sistema escolar y el profesor como agente definitorio y en los sectores más desposeídos son los grupos de pares y esto explica en gran medida este discurso que viene de los años 60 de que el Estado puede intervenir en esta desigualdad de acceso a través del sistema escolar y eso significa estresar al profesor convirtiéndolo en un agente todos queremos que sea un colaborador todos queremos que ocupe todos los recursos que generamos para ellos pero es desde acá digamos desde este pensar así pensar que el Estado puede intervenir en este escenario como fortaleciendo el rol que le cabe al sistema escolar y pensando en el profesor como un agente fundamental cuando uno hace estudios de públicos hoy día por disciplinas por casos se da cuenta que esta máxima de Bordier sigue teniendo asidero y es por cierto la razón por la cual todavía seguimos pensando que el profesor es un agente efectivamente no estoy seguro si el profesor siente cuenta con todo el tiempo y todas las herramientas para poder convertirse en esa gente que todos quisiéramos pero sin duda que es fundamental en este campo ahora pero ¿sobre qué va a incidir una estrategia de formación de públicos o una estrategia de desarrollo de audiencias o lo que vamos a ver luego sobre el rol que puede cumplir la mediación principalmente si lo queremos ver desde el discurso del acceso en las barreras que condicionan que las personas accedan o no a la cultura a la oferta artística a que participen o se impliquen o no con lo que ocurre culturalmente en su entorno y estamos pensando esta mirada desde la idea de que hay una oferta cultural y la idea de que hay una desigualdad de acceso los estudios de público en general establecen que los factores que inciden hoy día son la falta de tiempo en relación al ritmo de vida actual la falta de dinero como una barrera económica que suele mencionarse siempre en los estudios de públicos la falta de información la falta de preparación a costumbre que tiene que ver mucho con la educación y la distancia geográfica y el desinterés en general cuando se hacen estudios de públicos cualitativos que indagan en las motivaciones de las personas para no involucrarse para no asistir aun cuando la barrera económica esté resuelta es decir que sean actividades gratuitas lo que se establece es que detrás de esto está la actitud es decir la valoración que las personas entregan a la actividad artística o la actividad cultural porque esto tendría que ser importante para mí si lo ponemos en el contexto actual es porque yo tendría que desplazarme en una ciudad destinar un sábado en la tarde cuando llueve en una ciudad y todo está en contra para ir y ser espectador ser público participar en un taller ¿qué es lo relevante de esto? yo tengo la impresión que esa es una respuesta que todavía no logramos dar no logramos dar consistencia y creo que precisamente son las organizaciones organizaciones como los centros culturales como el Estado los que debieran tener el rol principal de darle consistencia a esa respuesta porque hoy día está quedando en manos de los creadores en manos de los creadores está quedando el rol de generar contenido generar obra pero además trabajar en esta barrera que es una barrera simbólica sin duda y que explica en buena medida todas las otras razones que se dan para no participar o para no implicarse también creo que tiene que ver con los nuevos contextos nuevos contextos sobre todo cuando comenzamos a escuchar el discurso anglosajón de las industrias creativas o industrias culturales según el momento que uno lo tome y allí viene otra otra dimensión en relación a esta conversación que probablemente no es el foco de esta exposición pero sí a mí me interesa establecerla porque suele generarse la confusión cuando empezamos a escuchar que hay políticas de industrias creativas que se quieren pensar las artes como industrias creativas eso va asociado también a un implícito de cómo se piensan allí los públicos y para este efecto por lo menos en mi experiencia me ha hecho me ha servido mucho hacer las diferencias entre las categorías asociadas a un campo y a otro podríamos decir que audiencias es un concepto más cercano a las industrias creativas en tanto las audiencias por definición no son necesariamente presenciales por eso hablamos de audiencias probablemente de la industria audiovisual de la música y seguramente también hablamos de las plataformas virtuales como las audiencias estoy diciendo esto con mucho cuidado porque según el autor que ustedes citan podrían contradecir esto que estoy afirmando públicos en cambio es una categoría que podemos adjudicar a los públicos presenciales es decir aquellos que están en la sala aquellos que asisten a una presentación artística en inglés se produce además la confusión que audiencias audience es sinónimo de público entonces dependiendo del autor que uno lea el autor estará hablando de público en nuestra jerga o estar hablando de audiencia pero para efectos de esta cadena yo pienso que los espectadores serían otro concepto que ayuda a pensar al público pero como un público más adhesado en una disciplina artística el público sería presencial el espectador también es presencial pero seguramente el espectador maneja más conceptos o está más implicado con la disciplina artística y cuando hay espectadores que conforman un grupo de acción que comparten un interés no sólo por su origen no sólo por el territorio sino que en torno a las artes también podemos pensar en comunidades siendo así yo diría que lo que podríamos traducir esta dinámica en esta secuencia como el eje para pensar el trabajo con los públicos las nuevas audiencias probablemente están fuera del espacio de acción están allí esperando a lo mejor ser implicadas ser seducidas los públicos seguramente serán los públicos cautivos que ya están con nosotros pero el mayor logro que podemos hacer sin duda es darle a sus públicos la categoría de comunidad es decir generar un sentido de pertenencia desde la acción que realizamos desde las propuestas artísticas que hacemos desde la actividad que se realiza en un espacio cultural para generar pertenencia y en este sentido al menos a mí este modelo me ha servido mucho para diferenciar los roles que en una organización cultural cumplen los distintos departamentos áreas unidades pero entender que es una cadena porque a veces esta conversación se vuelve muy polarizada y creo que este esta trama permite pensarlo de manera secuencial y entender dónde está la organización qué está haciendo con qué recursos cuenta probablemente para poner énfasis en un punto o en otro otra manera de ver esto es como la plantea este autor español que ha escrito bastante sobre especialmente marketing cultural y públicos que es esta escala de desarrollo donde pensamos en los públicos inactivos frente a los implicados como una pirámide y la organización probablemente según la disciplina artística en la que se instala definirá con quiénes va a trabajar mientras más trabajemos o dicho al revés trabajar con públicos inactivos o con indiferentes exige para la organización una alta inversión de recursos humanos recursos económicos y estrategias y probablemente con los públicos que ya son regulares es más fácil convertirlos en implicados esta es una ley digamos del marketing también cuando el público lo quiere es fidelizar o no es mucho más costoso desde todo punto de vista lograr un nuevo público que consolidar y fidelizar el ya existente otra forma de pensarlo es como lo plantea Alan Brown él es un consultor norteamericano que es una de las agencias de público que más estudios está generando con frecuencia la agencia Wolf Brown desde distintos ámbitos y que él establece que el trabajo en verdad para pensar en esta cadena de implicación tendría que ser de toda la organización desde la toma de decisiones desde la planificación hasta maximizar y extender el impacto de la actividad y no pensándolo digo por si aparece aquello de que los norteamericanos son comerciantes de la cultura pero no pensándolo desde el consumo como un consumo de productos sino que él lo está pensando desde la implicación de las personas con la actividad artística con la oferta cultural con la actividad que puede realizar una compañía por cierto el libro de él está descargable hay dos libros de él que están traducidos al español afortunadamente este año y que se pueden descargar entonces para entrar ya a la última parte hablar de formación de públicos podríamos decir en términos muy generales que es incidir en las prácticas en la actitud sobre todo en esa predisposición emocional antes de la acción y en las preferencias culturales de las personas y digo incidir con el debido respeto que significa ese verbo incidir no es direccionar incidir no es decir que esto es bueno o malo formar público no significa generar personas en quienes estamos instalando o moldeando un gusto como bien lo advertía Beatriz Sarlo sino que es generar probablemente disparar acciones estímulos que permitan fortalecer la valoración que esas personas hacen de las artes para la mirada anglosajona y en este concepto equivalencia de audience público hay dos definiciones acá que ayudan un poco a entender y a salirse de lo que habitualmente se piensa que formar audiencias es formar gusto únicamente para la organización de cultura de Gran Bretaña es sostener y expandir las audiencias regulares o los visitantes ya existentes crear nueva concurrencia y mejorar su disfrute comprensión habilidades y confianza a través de las expresiones artísticas para la misma organización equivalente pero de Australia significa desarrollar un proceso de largo plazo y donde se establecen relaciones estratégicas dinámicas y sostenibles y donde las metas son integración acceso comprensión enriquecida incremento de participación asistencia y consumo pero cuando llevamos y trasladamos estas definiciones y esta conversación sobre todo a la discusión que se ha dado en Latinoamérica en los últimos años en relación al rol de las políticas públicas al rol que frente a la ciudadanía pueden cumplir las organizaciones culturales y particularmente la institucionalidad cultural aparecen estas dos visiones García Canclín escribe sobre esto y particularmente Lucina Jiménez que son dos por cierto conceptos que lo escuchamos con mucha regularidad y que tengo la impresión que explican buena parte de las discusiones que se generan cuando hablamos de públicos uno es la democratización cultural y otro es la democracia cultural la democratización cultural tiene que ver particularmente con pensar en el problema del acceso y la democracia cultural tiene más bien que ver con el problema de la participación en nuestro país si lo queremos anclar a nivel local los años 90 están cruzados por políticas de democratización cultural donde se venía de un contexto de desigualdad hoy día cuando revisamos los discursos oficiales probablemente estamos en un discurso más cercano a la democracia cultural y seguramente ese es el desafío que va a tener el nuevo ministerio como hablar de derechos del derecho a la cultura que es propio de la democracia cultural si pudiéramos hacer una diferenciación en este sentido la democratización cultural el objetivo es el acceso su impacto está más anclado en el consumo cultural la definición de cultura viene desde la idea del arte fundamentalmente y la estrategia tiene que ver mucho con difusión y circulación pero si pensamos en la democracia cultural el objetivo está más centrado en la participación el impacto está más bien en la expresión cultural y en dar cuenta de esa diversidad de identidades y la definición de cultura surge de las personas y las comunidades y la estrategia en este caso es más bien la estrategia de la animación sociocultural probablemente entonces cuando vamos a hablar de mediación es más plausible verlo en este contexto que en el anterior entonces muchas veces la pregunta es vamos a hablar de mediación cultural cuando en verdad tenemos un contexto de democratización cultural o de democracia cultural las organizaciones cuentan con un respaldo suficiente para generar estrategias de mediación este es el discurso encarnado en mi experiencia al menos de aquí esta disonancia surge mucho la diferencia sobre cómo entender la mediación y más aún cuando uno mira contextos distintos y comienza a entender en un país como el nuestro que suele mirar mucho las políticas culturales de afuera para hacer las propias y empieza a entender que son distintas las miradas y que lo que se puede surgir de esa heterogeneidad de miradas probablemente tendríamos que estar suscribiendo también un modelo de Estado en Gran Bretaña nos vamos a encontrar más con marketing cultural con estrategias de educación y de fidelización y así se entiende el desarrollo de audiencias en Francia vamos a encontrar más discursos anclados en la mediación y en la animación sociocultural pero con un ministerio de cultura muy fuerte que piensa en su implicación con la sociedad de una manera distinta como probablemente lo entendemos en Chile en concreto en Alemania vamos a encontrar matices y vamos a escuchar más hablar de mediación artística en España de marketing cultural y desarrollo de audiencias en los países nórdicos sobre todo por una cuestión climática sobre todo el foco va a estar puesto en la participación en Estados Unidos más en el marketing en la educación y la implicación y en Latinoamérica lo que encontramos entonces son proyectos mixtos en Chile últimamente lo que vemos que prevalece como recién escuchábamos son miradas que tienen que ver más con la mediación y la educación y siendo así ya atrizamos en el campo de la mediación cultural propiamente tal ya veíamos recién cómo se concretan estas visiones que son la visión que ha definido el consejo sobre mediación cultural diferenciándolo de la mediación artística la idea de que la mediación opera en el intercambio que trabaja con comunidades que genera un vínculo que es una relación horizontal de intercambio donde todos aprendemos y probablemente eso abre el arco y podríamos pensar por qué no en que la mediación cultural es propia de otras disciplinas o es factible de pensar también en otras disciplinas en tanto haya un intercambio como el de la ciencia y creo que viene al caso mencionarlo cuando está habiendo un cambio en la institucionalidad que el Estado define para la ciencia la mediación artística sin duda que es un campo específico pero que se concentra principalmente en el vínculo de la obra con las personas y en el diálogo y las experiencias de aprendizaje y corresponde fundamentalmente las acciones que realiza el mediador y que propone al público y sobre todo a partir de la pregunta y la relación con la biografía eso es lo que permite entender una obra de Norton Massa como el rapto en sus distintas capas no solamente de apreciación artística sino también la mirada ideológica que hay en esta obra sobre los movimientos sociales una instalación que hoy está en Buenos Aires y que creo que es una de las más ricas para respecto al trabajo de mediación pero si tuviéramos que hacer síntesis de las distintas miradas podríamos convenir en que la mediación de alguna manera es generación de pensamiento colectivo que se genera a partir del entendimiento colectivo sobre una creación artística que fortalece la apreciación artística en más de un punto pero sobre todo y creo que allí radica su plus es que impulsa el desarrollo cultural de la comunidad y eso lo diferencia probablemente de una estrategia de marketing o de una estrategia más anglosajona de formación de audiencias y se orienta sobre todo a las personas en mi experiencia al menos creo que la mediación aplica de manera más concreta cuando uno visualiza que las colectividades en condición de vulnerabilidad social o baja participación son el foco o deberían ser el foco de las estrategias de mediación cuando existen pocas posibilidades de realizar estas estrategias ahora ¿cuáles son las prácticas de lo que uno ha ido recopilando y viendo? creo que primero no podríamos cerrar la mediación solo a una línea de prácticas a los recorridos mediados que son lo que más uno escucha últimamente creo que la mediación lo que abre más bien es la creatividad es la posibilidad de idear junto con la comunidad o para una comunidad una acción que precisamente se enmarque en esta línea que sobre todo valore los procesos de transformación personal a partir del vínculo con la obra que pueda trabajar con la memoria personal y la biografía y aquí los cruces con las estrategias de educación si lo queremos quisiéramos diferenciar probablemente dependerá de la comunidad con la que uno está trabajando pero creo que hay un dato clave que es la prolongación del vínculo con las comunidades como el hecho que puede particularizar la mediación y que efectivamente construye esa idea de comunidad que veíamos al inicio hay nuevas visiones John Cohn que es el padre uno de los padres de la mediación del discurso de la mediación en Francia en un seminario del año pasado realizado en Montevideo revisó críticamente el impacto real que las políticas de mediación han tenido en Francia el año pasado veía con preocupación el futuro político particularmente del sistema cultural y él pensaba que la mediación siendo así podía cumplir más bien un rol de luchar contra el debilitamiento del vínculo social en un contexto de fragmentación y que probablemente esa era la razón por la cual el Estado tenía que mantener las políticas de mediación no siempre conocemos la contracara de la mediación no siempre circulan las miradas críticas sobre la mediación en relación a la pregunta sobre si efectivamente tantos años de un Ministerio Fuerte de Cultura en Francia han logrado generar una ciudadanía crítica una de las evidencias de eso tiene que ver con la composición de los votantes digamos ustedes ven las ideologías en curso probablemente podríamos preguntarnos cómo incidió o no incidió una política estable de mediación digo esto porque a veces ciframos la utopía y la expectativa en estrategias que más bien son locales y su foco y su resultado si no se atiende en general al vínculo sostenido en el tiempo no tienen el impacto esperado el mismo autor piensa que hoy día la mediación hay que verla como la apertura del significado principalmente del significado compartido y haciendo hincapié en la relación entre los objetos y las obras otro autor en este caso brasileño que está comenzando a escribir y comenzando a circular afortunadamente en español es Flavio de Desgranges que él viene de las artes escénicas principalmente del estudio de recepción de públicos y que está instalando nuevas visiones sobre la mediación y que viniendo de un contexto bastante convulsionado en este mismo encuentro que se realizó el año pasado establecía que la mediación era el tercer espacio el tercer espacio entre el artista y el espectador entre un espectador y otro espectador pero sobre todo entre el espectador y su acto de lectura estas definiciones o estos inputs en mi opinión pueden ser de utilidad para cuando uno va a diseñar estrategias o cuando uno va a pensar estrategias creo que son marcos disparadores que pueden servir para una para una idea de programa pero también desde Alemania se ve la mediación como una práctica que tiene incidencia en las artes concretamente no solamente con los públicos y el Get Institute por cierto tiene una visión una publicación especial dedicada a la mediación artística dando cuenta de cómo ciertas prácticas artísticas o ciertas corrientes artísticas han recogido están asumiendo ese rol de mediación y están generándose nuevas corrientes o corrientes que para nosotros ya nos resultan familiares bajo otros campos desde el arte relacional desde el arte de la performance pero que si se lo piensa desde el discurso de la mediación adquieren otro sentido donde el matadero de Madrid por cierto lo resume muy bien que en una estrategia de vinculación con los públicos el artista aprende a comunicarse y el público aprende a hacer conexiones ahora y lo último que cómo podríamos pensar hoy día todas estas ideas acerca de los públicos la implicación de los públicos en un contexto de tantas disyuntivas o de un público empoderado un público que consume o que cree consumir cultura en su casa un público que decide cuándo cómo y por qué acceder a un contenido probablemente habría que recoger lo que desde los países nórdicos se viene haciendo hace mucho rato y que tiene que ver con estrategias más concretas de participación un estudio reciente hecho entre organizaciones culturales de Europa de distintos contextos trató de establecer los caminos que está siguiendo la formación de audiencias el desarrollo de audiencias en relación a la participación sobre todo en un contexto de cambio en un contexto en que los estados se están retirando en su apoyo a la cultura y acá están ordenados cuatro vías en que las organizaciones pueden implicar a los públicos de manera concreta en la participación algunas de ellas las conocemos por cierto la co-creación es decir donde los públicos se involucran en residencias y laboratorios la coproducción que incentiva el voluntariado y las pasantías normalmente y donde hay un aprendizaje nuevo y probablemente puede ser más ambicioso lo que conocemos hasta hoy y dos líneas que no estoy seguro que sean tan conocidas o tengamos mucha experiencia a nivel local una es la de los embajadores o los círculos de espectadores de las organizaciones que son en la práctica los mejores quienes mejor pueden hacer un rol de difusión de la organización y que implica trabajar con comunidades generar comunidades de espectadores que conocen la organización que hablan de ella y que se definen a partir de su grupo de pares en Buenos Aires hay algunas experiencias de los embajadores también hechos con docentes o sea no el docente pensado en su rol con el colegio sino que el docente en sí mismo como un embajador de la organización un embajador que está comprometido que está que conoce la programación que tiene acceso a esa programación o bien la otra forma de verlo es con los círculos de espectadores que se conforman según el tipo de disciplina artística y quizá lo más desafiante son los comités consultivos de espectadores que participan en la programación lo más cercano a eso que conocemos son las exposiciones curadas por los vecinos de un centro cultural pero en general resolviendo la temática de la disminución de públicos de determinados segmentos algunos teatros están asumiendo los comités consultivos de espectadores jóvenes para definir la programación enfocada en ellos a partir de esta participación que tienen los públicos se generan comités que duran un año normalmente a los cuales los públicos postulan y tienen una reunión mensual con el encargado de programación es el mejor sensor que puede tener un programador directo en relación a la experiencia que tienen los públicos no los creadores los públicos sobre lo que proponen y hay otros comités consultivos más que consultivos ya ejecutivos que manejan un presupuesto y que por lo tanto pueden definir y tomar decisiones sobre un contenido anual dentro de la programación eso en España tras los movimientos sociales está siendo una nueva demanda cuando se dice que los organismos públicos de cultura son financiados por los ciudadanos la pregunta es cómo participa el ciudadano allí hasta dónde los cargos directivos y quienes toman decisiones directivas son una elite o son un grupo respaldado por una visión política o por una militancia y hasta dónde efectivamente el ciudadano tiene participación yo presumo que esta precisamente va a ser una conversación que uno podría proyectar que va a aparecer en Chile también si es que tengo la impresión de que ya está pero que se va a ser más sostenida de cómo efectivamente las personas participan en la toma de decisiones no como el receptor del contenido sino la toma de decisiones y cómo las organizaciones se abren o no a compartir precisamente esa toma de decisiones les sugiero para lo último que uno puede quizá considerar lo que está haciendo Wolf Brown la agencia norteamericana cuyos textos suelen ser traducidos por Asimétrica que es una agencia española y que está recabando bastante información sobre las prácticas efectivas para el campo del trabajo con los públicos este es como el texto madre digamos el decálogo en relación a las prácticas efectivas que pasa siempre por si estamos en una organización si estamos en un proyecto por revisar la relación que estamos teniendo con los públicos alinear la organización en torno a esa estrategia y sobre todo pensar que las organizaciones los proyectos necesitan siempre repensarse e incorporar nuevas habilidades pero no podemos perder de vista la advertencia de Sigmund Baumann el gran pensador en mi opinión del siglo XX fallecido en enero de este año que nos advertía de cómo el triunfo del capitalismo a través del neoliberalismo y de una sociedad de consumidores opacaba precisamente y cómo afectaba la cultura digamos que el gran riesgo sobre el cual él escribió es que en la modernidad líquida donde todo tiene el mismo nivel de importancia donde todo se difumina también se difumina el valor de las obras y él advertía de cómo en ese contexto lo más probable que podía ocurrir es que el arte se convirtiera en un acontecimiento que lo que primaría serían los festivales y los ciclos de grandes eventos que las organizaciones estables sufrirían un fuerte retiro de apoyo de parte del Estado y que a los espectadores o a los ciudadanos se los vería más como consumidores que como sujetos críticos en esa perspectiva que él describe y que es bastante pesimista no obstante deja instaladas algunas ideas y una de ellas tiene que ver con el rol que puede cumplir el Estado en relación a las artes y él sugiere precisamente que el rol que le cabe hoy día es generar espacios de encuentro continuo entre las artes y sus públicos eso es lo que podríamos aspirar es lo que podríamos reclamar probablemente al próximo ministerio pero creo que pensar Bauman es pensar de una manera más frontal el contexto el contexto de esta sociedad la que estamos viviendo una sociedad de consumo fundamentalmente pero qué rol le cabe al arte para generar sujetos críticos en ese ideario eso es creo haber cumplido el tiempo muchas gracias aplausos gracias gracias